Yo también empecé desde cero Nadie confiaba y no había dinero Falsas amistades de mi vida se fueron Yo lo cambié, mi vida fue la que cambió Yo también empecé desde cero Nadie confiaba y no había dinero Falsas amistades de mi vida se fueron Yo lo cambié, mi vida fue la que cambió Yo también empecé